Lo que empezó como un paseo de familias que gustan de los autos todoterreno terminó en tragedia cuando el afluente del río Cabullona en Agua Prieta, Sonora, arrasó con más de una veintena de vehículos y provocó la muerte de al menos nueve personas, entre ellos tres menores de edad. Los hechos se registraron el domingo por la tarde, cuando un grupo de entre 20 y 30 personas a bordo de 10 a 15 vehículos todoterreno salieron en recorrido por el lecho del río Cabullona con destino a la comunidad de Cuchuberachi. Cuando se disponían a regresar a Agua Prieta, uno de los autos quedó atascado en el cauce del río a aproximadamente 10 kilómetros hacia el oriente del ejido Cabullona. Los abordantes de los demás vehículos intentaron prestarle auxilio, pero en ese momento se vino una creciente de agua y los arrastró. Autoridades de Protección Civil de Sonora revelaron que mediante un operativo implementado desde el pasado domingo por la noche, se ha logrado rescatar con vida a 25 personas, mientras que dos más se encuentran en calidad de desaparecidas y su búsqueda en esta zona de la frontera norte de México continúa. Según información proporcionada por esta dependencia, los cuerpos de seis mujeres y tres hombres han sido recuperados desde la noche del domingo. Los trabajos de rescate se realizan con un grupo de más de 200 personas, con la colaboración del Ejército, Cruz Roja, bomberos y agentes policíacos. El encargado de despacho de Protección Civil, Carlos Arias, expresó que la búsqueda de las dos personas desaparecidas continuará, sobre todo porque según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, las posibilidades de lluvia en ese sector son del 30%. Conrado Quesada, Azteca Noticias.